Bienvenidos a Hematología al Día, el programa que te mantiene actualizado sobre los avances más recientes en este campo. Soy el Dr. Samuel Hernández, el día de hoy vamos a hablar de trombocitemia esencial, es decir, plaquetas altas. Recordemos que las plaquetas son las células que nos ayudan a mantener una coagulación estable. Cuando están muy bajas puede haber sangrados y cuando están muy altas puede haber coágulos, puede haber trombosis. Hoy vamos a hablar de plaquetas altas. Causas de esto son múltiples. Deficiencia de hierro, ciertas infecciones, estados inflamatorios crónicos, pero nos vamos a centrar en una causa que se llama trombocitemia esencial. Esta enfermedad pertenece a un grupo de enfermedades llamadas neoplasias mieloproliferativas. El origen de esto es una mutación en algunos genes que ocasionan que la médula ósea esté trabajando de más y esté fabricando plaquetas de forma exagerada. Lo máximo de plaquetas permisibles es hasta 450 mil. Va de 150 mil a 450 mil. Cifras mayores a estas no son normales y ameritan una investigación y un abordaje preciso. Cuando las plaquetas están fuera de rango, es decir, están muy elevadas, la sangre se torna muy espesa. Se torna muy espesa de forma que nos hace propensos a formar coágulos en la sangre, a formar trombos y esta viscosidad en la sangre puede tener muchas alteraciones. El paciente puede sentirse con cansancio, puede sentirse con mareos, dolor de cabeza, alteraciones en la visión. Y pues bueno, finalmente entre más elevadas estén, se forman los coágulos y esto puede dar infartos cerebrales, ataques isquémicos transitorios, infartos al corazón, trombosis en las venas. Son más comunes las trombosis arteriales. De hecho, las trombosis arteriales son las principales causas de mortalidad en esta enfermedad. Pero también puede haber trombosis venosa en las extremidades inferiores, en las piernas, en los pulmones. O sea, una trombosis es algo muy serio, ¿no? Y esta trombosis en estos casos, pues es por las plaquetas tan elevadas. Como mencionamos ahorita, la causa de esto es una mutación en algunos genes. Pero ¿por qué muta el ADN? Pues bueno, esto puede deberse a veces a condiciones hereditarias, a alteración, a exposición crónica, a fertilizantes, a radiaciones, ¿no? Y en algunos casos, pues por alguna razón, el ADN muta y nos ocasiona esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para tratar esta enfermedad? Si las plaquetas están altas y esto nos lleva a una viscosidad en la sangre, tenemos que dar algún medicamento para adelgazar esta sangre. Entonces, actualmente el tratamiento es a todos los pacientes con plaquetas altas, por arriba de 450 mil, hay que darles aspirina. ¿Acido acetil salicílico para qué? Para tratar de que la sangre esté lo más fluida posible y tratar de prevenir una trombosis. Hay ciertos parámetros que nos van a indicar dar algún tratamiento para bajar la carga de plaquetas. Estos parámetros son pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son ellos? Pacientes por arriba de los 60 años o pacientes que ya tuvieron alguna trombosis previamente. Entonces, el paciente cumple con un requisito de estos. Además de la aspirina, hay que dar algún tratamiento para bajarle el número de plaquetas. Estos tratamientos pueden ser con medicamentos como hidroxicarbamida, anagrelida, interferón. Son algunos tratamientos que utilizamos para bajar la carga de plaquetas. Es importante saber que cuando las plaquetas están extremadamente altas, por arriba de un millón y medio, paradójicamente puede haber sangrados. Entonces, plaquetas altas, comentamos, puede dar trombos, pero cuando están exageradamente altas, puede dar sangrados. Entonces, en estos casos, la aspirina la dejamos con mucha reserva. Entonces, sí es muy importante tener un seguimiento, una vigilancia muy estrecha por hematología. Los hematólogos somos los únicos médicos que podemos tratar este tipo de enfermedades. Una característica común de estos pacientes es que, además de tener sus plaquetas altas, puede haber otros síntomas acompañantes. ¿Como cuáles? Como fiebre, como pérdida de peso posiblemente. El vaso torna un poco crecido de tamaño. Entonces, es importante revisar esto y, claro, dar tratamiento de forma oportuna. ¿Por qué? Porque sin tratamiento, esta enfermedad puede progresar, puede evolucionar a una leucemia. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque si no lo tratamos, puede evolucionar a una leucemia y pues ya sabemos cuáles son las características de esta otra enfermedad que puede ser mortal. Entonces, es importante esto, checar cómo sale la biometría, cómo salen las plaquetas. Si salen por arriba de 450 mil en varias ocasiones repetidas, pues bueno, una valoración por hematología para descartar una enfermedad de este tipo. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y aprendizaje en el mundo de la hematología. Espero que les haya sido de utilidad esta información. Recuerden darle clic al botón de mensaje y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con ustedes. Para agendar una cita, lo pueden hacer al 993-232-9104. Los horarios de atención son de lunes a domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde y estamos ubicados en Avenida Maratón número 101 en el Fraccionamiento Deportiva Residencial en Villahermosa, Tabasco. Recuerden que con Educación Esperanza podemos lograr juntos una salud sanguínea. ¡Gracias! ¡Gracias!